Hola que tal amigos, los saludos a mi amigo Ricardo de Arre Bricolaje y antes que nada los invito a que se suscriban aquí a mi canal de Youtube y el día de hoy vamos a hacer una repisa flotante con una sola pieza con un pedazo de tablón como las que estás viendo ahorita aquí en pantalla hay muchas formas de hacer repisas flotantes muchas personas lo que hacen es hacer un pequeño bastidor de madera y lo forran con MDF o con triplay otros ocupan madera más delgada, hacen cortes a 45 grados y arman como una caja y ya también lo ponen con un pequeño bastidor también para colocarlas en la pared hay muchísimas formas hay quienes ocupan palos de madera, otros ocupan varilla de 3 octavos otras personas ocupan una solera con dos varillas soldadas y ahí empotran la repisa flotante entonces esta es una forma más de hacerlo o sea no es la mejor, no es la peor pero así las hago yo entonces yo les quiero mostrar como es que lo hago yo para esta repisa en especial voy a ocupar este tablón que es de 45 centímetros de largo 15 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor y aquí en la parte de atrás ahorita le voy a hacer unas perforaciones con la broca de ojo de cerradura que ya hemos ocupado en otros videos y de hecho este video lo estoy haciendo porque una persona me dijo bueno y como se hacen las repisas flotantes con el ojo de cerradura porque lo mencioné en el video anterior entonces les vuelvo a mostrar la broca ojo de cerradura aquí está aquí ya la tengo colocada y lo que tenemos que hacer es obviamente marcar yo tengo ya ahí en la pared dos taquetes en la pared que tienen una separación de 25 centímetros entonces ya marqué de esta línea a esta línea 25 centímetros y aquí es en donde voy a perforar con la broca para poderla poner en la pared 25 centímetros del 21 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ya quedó, aquí está el ojo de cerradura, y aquí está el otro ojo de cerradura, en esta parte no se fijen mucho, porque no me fijé que no había yo apretado la broca, y cuando me apoyé para hacer el ojo de cerradura, pues obviamente que se sumió la broca, y ya no lo pude hacer, pero no importa, o sea, nada más fue este pedazo. Y el ojo de cerradura ya quedó bien aquí, y va a funcionar bien, y pues aquí no hubo problema porque ya la había yo apretado, pero de todas maneras, o sea, esta nada más es para mostrarles que sí se puede hacer fácilmente una repisa flotante con esto, y ahorita la voy a colocar en la pared, pero pues no se fijen que quedó medio feo, así, ahí está. Aquí en esta pared, tengo dos taquetes de plástico, voy a ocupar estos tornillos, y ahorita los voy a poner para colocar aquí la repisa flotante. Bueno, y ya que tenemos los dos tornillos, lo único que hay que hacer es empuertrar la repisa. Ya con eso, ahí quedó. Y como pueden ver, es una forma muy fácil y muy sencilla de hacer una repisa flotante. Espero que el video les sea de utilidad, y muchas gracias.